Despierta, doña despierta, mira que ya amaneció. Muchísimas felicidades a doña Silvia Pinal. Este domingo estuvo cumpliendo 90 años. Para festejarla como se debe, se reunieron sus hijos Alejandra y Luis Enrique Guzmán, así como Silvia Pasquel, para que doña Silvia tuviera el mejor de los días. Me encanta celebrarlo y verla como sigue de guapa. A través de redes sociales se publicaron múltiples fotografías del evento, pero principalmente los hijos de doña Silvia, publicaron la misma foto con el mismo mensaje, deseándole un feliz cumpleaños a esta legendaria actriz. No, pues yo llego a mi edad, puedo comer, puedo bailar, puedo amar. Por su parte, Silvia Pasquel también quiso compartir un emotivo video, donde nos muestran varias fotografías, donde podemos ver a Silvia Pasquel desde que era niña junto con su mamá. La prensa, por supuesto, no podía faltar en este evento, así que doña Silvia confesó. Haber llegado en un excelente estado a su cumpleaños número 90. El novio que tengo me gusta como es, es guapo, simpático, le gusta cantar. La legendaria actriz reveló por primera vez, que además de gozar de una excelente salud, ella se encuentra muy enamorada y súper feliz. Y a pesar de que la actriz no nos quiso revelar el nombre de su pareja, según el programa Venga la Alegría, el hombre en cuestión. Se llama Fernando Cravioto. Él es hijo del tenor Humberto Cravioto. Todo parecía dicha y felicidad, hasta que no faltó el reportero, que le preguntó a doña Silvia acerca de las situaciones no tan gratas, que ha vivido a lo largo de 90 años. La respuesta de la primera actriz fue simplemente no dar una respuesta. Doña Silvia Pinal agradeció profundamente a sus hijos por este festejo. Además mencionó que su nieta Michelle Salas se comunicó con ella para desearle un feliz cumpleaños, algo que la hizo muy muy feliz. Luis Enrique Guzmán, Silvia Pazquel y Alejandra Guzmán no se cansaban de halagar a su madre. Asimismo, varias figuras del espectáculo felicitaron a doña Silvia a través de redes sociales. Galilea Montijo o la periodista Verónica del Castillo reaccionaron y le mandaron felicitaciones a doña Silvia. Araceli Arámbula comentó la fotografía, en donde aparecen los tres hijos con Silvia Pinal. La guapa actriz mencionó, ¡Felicidades a tu mami, qué bendición y qué hermosa foto! Había pasado tan solo una hora desde que publicaron la fotografía de la familia reunida para el festejo de la Pinal y ya tenían más de 6.600 me gusta. Aunque en la imagen únicamente podemos ver que está Silvia Pinal con sus hijos, en otras imágenes que circularon a través de internet, podemos ver que a esta celebración incluso los mariachis fueron invitados. Alejandra Guzmán no perdió la oportunidad de entonar algunas canciones con el mariachi, pero ya que estuvieron en ambiente, todos los demás también se unieron. Incluso pudimos ver que Silvia Pinal estaba cantando con ellos. Muchísimas felicidades a Silvia Pinal y que siga cumpliendo otros 90 años más. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.